En principio, empezar dando una buenas tardes a todos los vecinos de Latillo, a las decenas de miles de vecinos de Latillo que están saliendo a votar el día de hoy y a todos los venezolanos. Como hemos dicho, el día de hoy nos estamos jugando la defensa de la descentralización. El día de hoy, votar significa defender los espacios locales, significa defender que los vecinos puedan tener acceso a sus autoridades más cercanas, en este caso alcaldes y concejales. Me siento de verdad profundamente satisfecho de estar ejerciendo mi derecho al voto acá en el Polideportivo La Bollera, donde siempre lo he hecho desde la primera vez hace 10 años cuando tenía 18 años de edad. Quiero felicitar que ya a mitad del proceso de votación a todos aquellos atillanos y venezolanos que han salido a votar para esta hora y hacer un llamado, ser irresponsable, que todavía queda hasta las 6 de la tarde para que aquellos que no han ido a votar lo hagan. Yo quisiera rechazar categóricamente y de una manera muy seria aquellos voluntarios que el día de hoy han sufrido atropellos por parte de funcionarios del Plan República. Recordemos que más allá de 200 metros del centro de votación, pues está permitido que haya algunos voluntarios que en este caso estén orientando a la gente a la participación. Yo le pido también mucha calma a todos los vecinos de Latillo. Sabemos que lo que hemos vivido en este municipio es atípico en toda Venezuela. Es el único municipio de los 335 que se vota de manera diferente.